Bueno, buenas tardes, ya Amelia lo ha dicho y en estos días se lo hemos dicho varias veces. ¿Me escuchan? Sí. Queremos en la medida de nuestras posibilidades transmitirles la mejor bienvenida y manifestarles nuestra disposición a que la incorporación de ustedes a la Facultad de Psicología sea una experiencia removedora para ustedes y removedora para nosotros. Esta es una facultad, como ustedes saben, en donde se imparte una única carrera de grado varias maestrías, cada vez más especializaciones, varias actividades de formación permanente en un contexto en el cual el estudio del campo de conocimientos de la psicología a lo largo y adentro del mundo se ha convertido en un atractor, en un estimulante, en algo desafiante, interesante para muchos millones de personas en todo. En ese contexto estamos, somos unos miles de sujetos en este país, cerca de 10.000 psicólogos, alrededor de 10.000 estudiantes de grado, algunos cientos de estudiantes de cobrado, y en ese contexto es donde nosotros queremos, de la mejor manera, con las posibilidades que tenemos, de infraestructura, pero fundamentalmente, llegado al caso, actitudinales, queremos recibirles y darles la bienvenida. Yo voy a, voy a ser muy breve, pero voy a tomar unos minutitos más, quiero referirles particularmente a dos aspectos. ¿Qué relación tendrá lo que cada una y cada uno de ustedes imaginó, pensó, se informó, buscó, de qué será esto de descubrir la psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República con lo que realmente suceda? De partida, no es un diagnóstico, les propongo considerar y anticiparse a la situación a que va a haber importantes diferencias. Va a haber importantes diferencias porque la imagen social de los conocimientos psicológicos, de la profesión, ha ido en los últimos años cambiando en forma acelerada. respecto a qué es ser psicóloga o psicólogo, en una profesión que no tiene aún, estrictamente, en este formato, en todo el mundo, 150 años. Un cuerpo de conocimientos que básicamente tiene sus orígenes fuertemente vinculados a la evaluación, a la revisión, vinculados al mundo de la educación, del trabajo, que encuentra rápidamente por desarrollos laterales, como el psicoanálisis, u otros abordajes terapéuticos afundados en la Europa de comienzos del siglo XX, nuevos desarrollos que se desplazan hacia, que se fortalecen en los campos clínicos, en los campos de la terapéutica, en los campos de lidiar con mejorar las condiciones de vida de la gente y bajar y eliminar cada vez que sea posible los niveles de sufrimiento. La psicología, a partir de allí, comenzó un desarrollo cada vez más en distintos ámbitos de inserción, hasta desarrollarse de distintas maneras en distintos lugares del mundo. La psicología, en particular, en el Uruguay, comienza un proceso de desarrollo a partir de experiencias de profesionales, no psicólogos inicialmente, en la primera mitad del siglo XX y en el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, desarrollando distintas propuestas, primero con la instalación de los estudios a nivel universitario y esto es una característica en toda América Latina. Luego vendrán las distintas unidades curriculares, en donde ustedes abordarán con más detalle y con más atención esto. Pero la psicología que comenzó a desarrollarse a partir de los años 30 y 40 en América Latina es una psicología fuertemente aularia, es decir, de formación y de concepción por la cual formar psicólogos y psicólogas requería docentes, más o menos expertos en una práctica profesional, que pudieran transmitirle, enseñarle, compartirle, instruir a un conjunto de sujetos y que básicamente para eso lo que se necesitaban eran salones, espacios de reunión donde conversar y transmitir esos conocimientos y esas capacidades. Esto tiene que ver, como ustedes lo verán después, no con una opción abstracta, como una opción racional, como una opción decidida, como una opción, sino con determinadas condicionantes a nivel del mundo y particularmente de Occidente, de los impactos que provocaron la Segunda Guerra Mundial, el destrozo de todos los ámbitos de investigación en el continente europeo, la tardía concentración de centros de investigación del máximo nivel en Estados Unidos y Canadá, la distribución social del trabajo, la distribución económica del trabajo a nivel mundial y la erradicación en determinados sectores del planeta más pobres, más espoliados, más limitados, no del desarrollo de la investigación sistemática, digamos, con determinadas formas de aprender produciendo conocimientos, sino con una forma de aprender básicamente escuchando a otros que nos instruyen sobre determinados conocimientos. La psicología, por lo cual en los últimos años, que se desarrolló durante décadas en esta perspectiva, ha impulsado un movimiento por el cual la producción del conocimiento, la investigación, el aumento de las posibilidades de actuación profesional, incluyendo el ser investigadora o investigador de la psicología, se ha instalado como una fuerte posibilidad. Pero estos cambios, que quizás ustedes no tenían información, quizás algunas o algunos de ustedes tenían información, han pasado mientras tanto, la ciudadanía, en la que necesitan ustedes, ha ido tomando su propio territorio. Nadie está esperando externamente a la facultad de psicología que la facultad de psicología decida cambiar de un latitudio, o decida hacer esto o lo otro, sino que ustedes también van tomando sus decisiones. Por ejemplo, esta es una licenciatura en donde conviven innumerables generaciones. No me refiero a las generaciones curriculares. Me refiero a que más o menos uno de cada cuatro de los estudiantes y estudiantes que ingresan a la facultad este año son estudiantes que vienen con otras experiencias de conocimiento. Esto tiene otros componentes etarios. Y esta es una facultad en donde se puede conocer gente más joven y más mayor que un grupo. Eso es interesante. Es una facultad en donde conviven diversos procesos de formación previos. Gente que viene directo desde el bachillerato, desde el bachillerato en distintos puntos del país, desde el bachillerato multiviriano, pero también gente que viene directamente de otros procesos de formación. que está estudiando otras cosas en este momento, que ha estudiado otras cosas años atrás, que muestra la posibilidad de este tipo de universidad de, en un momento vital nuevo, en una etapa nueva de su vida, hoy a estudiar su vida. Pone su foco, pone su atención, pone su energía, pone sus ganas en eso. Por lo cual, el encuentro de intereses, de perspectivas, entre los que ustedes traen respecto a qué les interesa de estudiar psicología, qué ganas tienen, qué temas les atrajeron, qué cosas descartaron por las cuales eligieron esto. Y las experiencias, los intercambios que rápidamente, en un proceso muy intenso, las distintas unidades curriculares y el intercambio entre ustedes, va a plantear rápidamente un estado fantástico de darnos cuenta, en los pocos meses, ustedes y los que ya estábamos en esta facultad, que la psicología es cada vez más un cuerpo conceptual, emocional, técnico, práctico, sumamente complejo, sumamente difícil de estudiar, que requiere horas, y que habrá que articularlo, cada uno, cada una, como pueda, como un utente, y con todos los soportes institucionales que se puedan, los colectivos, y que requiere que ustedes encuentren la forma de abordar estos desafíos. Por último, para pensar en la dimensión temporal, simplemente como propuesta, para quienes se queden, yo creo que la conferencia de la profesora Maurema Ibarbó, hoy va a tratar de muchos de estos temas, de la vinculación de los sujetos con el aprender, con el aprender cualquier cosa, con el aprender carpintería, con el aprender psicología, con el aprender química. Esa cuestión fantástica de los seres humanos en determinadas condiciones, condiciones de seguridad, de estabilidad, de alimentación, de cuidado por parte del colectivo, de aprender cosas fantásticas. En ese contexto, nosotros, yo termino con esto, desde el decanato de la facultad, insistimos, y en los próximos meses, quizá en más de una ocasión, si tenemos la oportunidad de conversar, aunque hoy conversar, estamos conversando mucho, les proponemos buscar las formas en las cuales estudiar psicología esté ligado con producir conocimiento. Con estudiar mucho, pero no quedar encerrada y encerrado como modelo identificatorio que estos docentes de facultades en no ser repetidores de discursos, de sanatas, de cosas repetidas que les puedo asegurar a todos aburridos. Eso es muy fácil decirlo. Es mucho más complicado lograr un clima en el cual lo que tenemos que hacer es estudiar y que eso tiene dificultades. En esta facultad, hoy por hoy, la característica fundamental es que todos quienes integramos en esta facultad somos estudiantes. Esto no es simplemente una frase de adorno. El 90% de los docentes de la facultad están realizando o han culminado sus estudios de un grado. Los miles de estudiantes de grado, los funcionarios técnico-administrativos de esta facultad se caracterizan por ser un colectivo de alrededor de 100 mujeres y varones sumamente interesados en perfeccionarse y en actualizarse permanentemente. Es un buen ámbito esta facultad desde nuestro punto de vista como para encontrarse a estudiar permanentemente. Sabiendo que ese rol de ser estudiantes los cruza no solamente a ustedes sino a todos los que trabajamos y estudiamos ojalá que algunas de estas palabras miras les hayan motivado molestado preocupado interrogado ojalá que nos podamos seguir encontrando sin tener el miedo a estos contactos numerosos en el sentido de buscar las formas de intercambiar de conversar teniendo tiempo y posibilidades podemos encontrarnos en distintos momentos del día en distintos ámbitos en las clases y los corredores es cuestión no solamente de ser receptivos a actividades como esta que nosotros organizamos y hacemos para ustedes sino también dispuestos a promover esos intercambios y esos debates y esas conversaciones muchas gracias buenas tardes voy a quedar sentado se va a ocupar en esta tarde bueno antes que nada si bienvenidos a todos es un punto que no es un punto que tengan que estar sentados en el piso pero si es un punto que puedan estar todos más de lo que esta sala tiene de capacidad lamentamos que puedan estar acá que hayan elegido seguramente entre otras entre muchas posibilidades de estudio de estudiar psicología yo básicamente traje unos apuntes porque como que hoy me dio que quería tres palabras trabajar con ustedes como tres palabras que representan un poco esto de la bienvenida porque en la primera parte vengan siempre se incómodos tenemos una hermosa facultad de psicología que se ha transformado en un hermoso patio tenemos mucha oferta académica pero no es solo eso no es solo la entrada la buena llegada es como una vez que llego y que elijo puedo permanecer acá y puedo construir con otros como decía Descaro recién producir conocimiento para nuestra disciplina y lograr que nuestra disciplina sea cada vez mejor que llegue a más lugares que llegue a más gente es un poco de los fines entonces como que elegí primero esto destacar que seguramente ustedes cuando eligieron descartaron otras cosas en toda opción y en toda elección siempre dejo algo por el camino es que algunos están muy decididos pero otros no tuvieron que tomar informarse decidir qué hacer bueno que podamos en algún sentido cumplir con esas expectativas pero también ojalá podamos disentir que nos va a dar más amplitud en todo sentido entonces por un lado primero eso y después yo quería como resumir esta disciplina en tres palabras que no es solo para ustedes porque yo podría decir una bienvenida a la celebración 2015 también somos bienvenidos los docentes cuando cada año abrimos un nuevo año académico al ser nuevos estudiantes los docentes también nos implica una nueva recarga de energía en nuestros cursos en nuestras tareas entonces yo quería como básicamente unos minutitos destinar a la palabra oportunidad responsabilidad y compromiso cuando digo oportunidad responsabilidad y compromiso es para los estudiantes y para los docentes porque no para los funcionarios que también nos sostienen absolutamente todo lo que funciona acá para la sociedad con ellos y para con ellos en todos estos estamos hablando de un vínculo de ir a la vuelta direccional en todo momento esa oportunidad tiene que ver con esto que les decía recién que hayan podido llegar hasta acá son muchos ustedes ya sabrán que psicología se caracteriza por tener de las más altas matrículas de ingreso en toda la universidad con todo derecho y ciertas económicas son los tres servicios que cada año mantienen el ingreso de dos mil estudiantes y en esa oportunidad que tienen ustedes de entrar a esto que decimos son estudiantes universitarios también hay muchos que no pueden llegar por distintos motivos entonces en ese sentido es una oportunidad hay muchos que no pueden terminar bachillerato hay muchos que tampoco pueden terminar secundario hay muchos que no pueden trasladarse por cuestiones económicas de distancia situaciones de vida y semilla entonces tener la oportunidad hoy creo que es como para celebrarlo como para aprovecharlo yo diría que es una oportunidad que debemos ustedes y nosotros debemos cuidar porque no alcanza con tener la oportunidad de llegar si después no puedo pasar al otro ser responsable y comprometerme para nosotros también es oportunidad en este sentido que les decía es la oportunidad de que cada año nosotros mejoremos nuestras prácticas revisemos la bibliografía la producción la investigación de conocimientos que cada año va cambiando va cambiando todos los aspectos pero bueno esto es una práctica con otro una práctica social de salud ustedes van ahí viendo como se explicaron cada unidad como la psicología está en muchos ámbitos pero porque esté en muchos no debería estar más o menos en muchos debería estar muy bien en muchos entonces esa oportunidad es como que cuidar ahora la tienen que cuidar de ustedes la tenemos que cuidar nosotros mejorando cada día y desde ustedes vendría esto de la responsabilidad bueno como estudiando produciendo estoy de acuerdo como hacía Luis no es una carrera fácil el objeto de estudio nuestro complejo como sabemos que es un objeto el ser humano y después en cada área que la psicología se desarrolla ya sea la docacional la laboral la clínica estamos siempre en un objeto de estudio que es como nos exige a ustedes en el grado que lo que van a hacer formarse en esta base que tiene que ser lo más sólida posible y después se les va a exigir seguirse formando ¿no? la formación permanente que es algo que si no han escuchado cada vez van a encontrar más bueno viendo la página de la computadora van a ver que hay permanente oferta de cursos de formación permanente en otro lado se le llama la actualización de la formación tiene que ver con esto ¿no? con una disciplina como otra es dinámica que nos exige permanentemente seguir estudiando seguir realizando supuestos que estaban o teorías que estaban hace unos años ahora se piensa que tiene otra perspectiva de otro lugar en otro ámbito en un ámbito nuevo entonces por ahí está esa responsabilidad de bien el ser estudiante usted también tiene que ver con eso por ahí algunos autores hablan de esto del oficio de estudiar del oficio de enseñar entonces yo digo que en el oficio de enseñar que es esto que ustedes vienen a cumplir tiene que ver con esto con la responsabilidad del lugar que ocupo hasta del lugar que ocupo cuando elijo qué voy a hacer qué materias voy a hacer cuántas puedo hacer por qué trabajo por qué tengo que dedicar a mi familia a mi vida social entonces hasta en eso tiene que haber una responsabilidad de que el lugar que elijo ustedes están eligiendo adultos todos acá son adultos ya no vino la mamá a la mitad o salió papá a la escuela o lo que sea es una decisión adulta en ese sentido celebrarla pero ser responsable de ella y que por supuesto que va a haber mil avatares con los cuales muchos cursos hemos empezado y hemos tenido que dejarlos que no podemos o ya no queremos o cambia nuestra relación dispuesto que eso se admite como bien si eres complejo que eso no pero la responsabilidad está en que bueno si vengo decidido ocupar ese lugar que lo puedo hacer con el pleno potencial de mi tarea de mi saber de mi compromiso entonces la tercera palabra era un poco esta de compromiso pero cuando pensaba compromiso ya no tenía tanto que ver con el me comprometo a estudiar a ser buen estudiante no ahí yo estaba pensando en el compromiso social de un lugar que ocupaba ustedes saben nosotros somos universidad facultad de geología o universidad de la República una universidad que por suerte se mantiene siendo pública latuista laica en ese sentido nosotros desempeñamos desde que entramos a la facultad y en este lugar que ocupamos hoy de un compromiso social en fin una de las fines que tenemos en nuestra universidad es producir conocimiento para devolverlo a la sociedad la sociedad nos deposita cada año desde los lugares que la gente ocupa en distintos puestos no solo los impuestos que pagamos todos como ciudadanos también esperan que nosotros hagan algo importante de la profesión y de la línea que ustedes vayan a querer trabajar están esperando que nosotros demos respuesta a muchos de los problemas que tiene la población y entonces creo que en ese sentido tenemos que comprometernos con cumplir vuelvo a decir en el mejor de los potenciales que podamos dar desde ese lugar creo que eso es lo que nos demanda este lugar también nos lo demanda la producción esto que van a tener materias como específicas en esto de lo ético éticamente que lugar vamos a desempeñar un lugar profesional o investigador que nos toque asumir y que decidamos en realidad lo estamos haciendo no para nosotros lo estamos haciendo para otros esto de pensar en los colectivos en producir con otros y para otros no es una disciplina para nada que se piensa solitario encerrado todo el saber que acumulo que daño primero que ya no hay más saberes acumulados y quietos porque el saber cambia permanentemente ya no alcanza al momento con leer muchos libros o con presentar una teoría justamente permanentemente estamos innovando produciendo surgen problemas nuevos a los que tenemos que pensar con lo ya sabido estamos con otros en lo interdisciplinario muchas veces me diría la mayoría de ellas en construir respuestas que tienen que ver con eso entonces en ese sentido creo que estas tres palabras que ya les digo también no es que sea para ustedes solo nosotros docentes tenemos que expresar la profesión y cuando nos toca desde algún lugar poder dirigir direccionar en algún sentido todo lo que tiene que ver con lo académico gestionar cuestiones en la enseñanza creo que no podemos hacerlo sin por menos tener claro estas profesiones si en ese sentido bueno una vez más puedan muchas de estas caras que tenemos hoy que nos vamos a ir mostrando desde las clases desde los cosillos las oficinas o algún encuentro social que también tenemos puedan permanecer creo que es muy importante esto de cómo nos convoca a ustedes esta profesión para lo bueno por el que se pueden ir comprometiendo en los momentos y en los plazos que ustedes puedan lo que podamos ver mejorada potenciada nuestra profesión si ustedes desde el arranque pueden pensar que esto se hace con otros para otros creo que es de los puntos más grandes que podemos decir que podamos ver así que bueno bienvenidos una vez más y nos estamos mostrando todos aplausos Gracias.